Santa Sede. El Cardenal Saraz visitará Montilla en la festividad de San Juan de Ávila. El próximo 10 de mayo tendrá lugar el encuentro anual de todos los sacerdotes de la diócesis de Córdoba en Montilla. Al mismo acudirá el Cardenal Robes Saraz, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. La jornada comenzará en la Basílica Pontificia de Montilla a las 10 y cuarto con el rezo de la hora menor y unos puntos de reflexión a cargo del Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Posteriormente tendrá lugar la celebración de la misa que estará presidida conjuntamente por el Cardenal Robes Saraz y el Obispo de la Diócesis. La misma será retransmitida por 13TV y seguidamente los presentes se trasladarán al Teatro Garnelo para presenciar una conferencia del Cardenal Saraz. Como otros años, esta fiesta servirá para homenajear a aquellos presbíteros que celebran sus bodas de oro y plata.